Hola a todos, espero que estén muy bien, bueno, bienvenidos a mi canal Llevo bastante, bastante intentos que quiero hacer este video y la verdad es que no sé cómo expresarme Creo que la mejor manera es que hables con lo que sientes y cómo piensas las cosas, así es que bueno Bienvenidos a mi canal y bueno, siéntate porque en este video te voy a contar un poquito más sobre mí, más profundo Y algo que es algo bastante personal y que estoy dispuesto a que también tú lo sepas Así es que quédate en este video Bueno, a lo largo que he estado viendo videos, mi trayectoria también en mi canal Porque yo también como blogger, como persona me pongo a ver videos Y bueno, he observado que muchas personas han hecho este video que voy a hacer Y muestran como el lado sentimental de esto Y muestran también algo que era más que notorio y como en forma de tristeza Yo la verdad pienso que este video no va a ser de esta manera Yo quiero contarles esto porque de verdad es que me siento a gusto, me siento contento Y no espero que a lo mejor ustedes me entiendan, pero sí que razonen un poco las cosas Y que bueno, que todas las personas somos iguales, no valemos ni por la preferencia sexual Ni mucho menos, sino como persona lo que vale, lo que haces y lo que llegas a ofrecer No sé, como en tanto una amistad, un buen consejo Y yo comencé haciendo videos en mi canal hace aproximadamente 3 años Los cuales en todos los videos existieron series de preguntas distintas Y eran de que, cuál era mi preferencia sexual Que me hacía esto, que me hacía el otro Yo nunca consideré necesario el poder hacerlo esto público No porque no quisiera, sino porque dicen que lo que se ve no se juzga a caray Entonces pues yo veía muchos tipos de comentarios, ¿no? De que, ay, o sea, se maquilla la ceja o se retoca esto, se hace el otro O sea, güey, pues es mi vida, déjame tranquilo, yo me siento a gusto Hay mucha gente que le gusta, ¿no? Porque a ti no te guste, lo voy a dejar de hacer Estás de acuerdo, es algo que a mí me gusta y me hace feliz Fortunadamente siempre he tenido una familia en la cual me apoya De hecho mucha gente se encargó de mensajear a mi mamá Y mandarle fotos, videos O sea, ya saben, como perros que andaban ahí ladrando y diciendo todo Lo que supuestamente mi familia no sabía Afortunadamente yo siempre estoy seguro de lo que hago Y siempre también me ha dado la tarea de adelantarme Antes que otras personas lo hagan Y bueno, yo sé que muchos están aquí porque me aprecian y me quieren como persona Lo quiero decir y lo hago público Soy una persona gay Y lo que muchos estaban explicando a lo mejor No sé cómo lo tomen a lo mejor mis seguidoras o mis seguidores Pero bueno, creo que ya es más que notorio que se los diga Ya está de forma, muchos ya se han dado cuenta Muchos también Y sí, soy una persona que soy gay No me avergüenza hacerlo Tampoco soy una persona que le tenga miedo a la sociedad Porque uno como persona se sabe dar a respetar Y sabe hacer las cosas bien Y sí, entonces Pues espero que todos ustedes me lleguen a apoyar Que de verdad que le echen ganas Que vean esto como Que no lo vean como tristeza O como que al fin se destapó No, sino que más que nada lo hagan como reflexión Para que a lo mejor y yo Conforme tengo la autoestima alto Estoy lleno de amor Estoy lleno de cariño y muchísimas cosas Pero hay muchísima gente que a lo mejor Y muchos chavitos, muchos niñitos Que están viviendo esta situación Y de por sí tienen problemas en la familia Y en todo Y aparte de eso sufren del desgraciado Y sufren desgraciadamente bullying Entonces es algo que yo estoy en contra Porque yo digo que todos somos iguales Así seas más o seas menos Somos lo mismo Tenemos lo mismo sentimiento Y nunca hay que olvidar Que todos podemos llegar a ser Lo que queremos ser Otro tipo de comentarios que he visto Es que me han dicho Que me voy a volver mujer O sea, nada que ver El hecho de que a mí me gusta Ser un poco más cuidadoso con mi imagen Me gusta hacerme algún tipo de cosas No quiere decir que yo me vuelva una mujer ¿Por qué? Porque no está en mí hacerlo Si hay una persona que a lo mejor Se siente con la fuerza de hacerlo Lo puede hacer Pero yo no lo hago No me gustaría hacerlo Es por eso que decidí Contarles esto Que no lo veía necesario Porque sé que las personas que me apoyan Van a estar ahí en las buenas En las malas Así sea lo que uno llegue a hacer Van a estar ahí Quiero decir entonces Para finalizar este video Que todas las personas Somos iguales No importa si hay dos personas Dos mujeres agarrándose la mano Y caminando por la calle Son personas con sentimientos Al igual que los hombres Y ahora que estoy abierto A este tema Y a todos ustedes Espero que me apoyen Espero contar con todos ustedes Y si no pues también Los sabré a entender Pero lo único que quiero Llegar es que Los quiero mucho A todas y todos ustedes Y creo que se merecen Este tipo de video Ya que se trata de mi persona Y yo nunca les he mentido Ni mucho menos Entonces Pues de verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y realmente Nunca te avergüences De ser gay Al contrario Si lo eres Tienes que luchar Para demostrar que Eres gay Que eres una buena persona Que tratas de ser buena persona Y dar el ejemplo De que no Porque tengas esta preferencia Tienes que dejar De hacer tus cosas Luchar por lo bien Luchar por el bien No seguir el mismo ejemplo De que todas y todos Como comunidad Existe lo que es La palabra bufar Existe la palabra De criticar O sea Si te criticas Es porque estás lleno de odio Lleno de coraje Porque a lo mejor Y la vida no te ha tratado bien Pero no tienes que caer en eso Tienes que ayudar A esa persona Que te critica Para que esa persona Se sienta bien A lo mejor Y podrían ser Buenas amistades Pero ¿Qué pasa? Si uno se lo toma Muy a pecho Lo que te llegan a decir Pues nunca va a haber Esa convivencia Yo digo que todos Podemos apoyarnos Y desafortunadamente Mucha discriminación Aún en México Y también en otros países Entonces pues Solamente espero Que si estás viendo este video Le eches muchísimas ganas Somos unas personas Que pensamos Y que sabemos Hacer las cosas bien Les mando muchos besos Muchos abrazos Y de verdad Me siento un poco más ligero Al contarles esto ¿Por qué? Porque les comento Que no es algo Que necesitará No es algo Que fuera necesario Para mí contarles Pero ustedes Como personas Como seguidores Que lo hacen Y que me siguen a diario Creo que es justo Mi parte Contarles Esta parte De mi vida Tan importante Y aquí abajito Te dejo Una cajita Donde puedes Dejarme un comentario Sobre qué piensas De la comunidad La discriminación Y el apoyo Que debemos De tener todos Como comunidad Gracias Y nos estamos viendo Hasta el siguiente video Bye